De la localidad de General Galarza, estarán interpretando guricitos de Entre Ríos y en la costa del Nogoyá. Ellos son Oscar Bogado y Joaquín Bogado, y juntos forman los Bogados. ¡Fuerte el aplauso para ellos! 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 Avión por esos enseres, y por la costa se va Cascoteando las garnijas, vete a silbar y silbar Imagen, pura inocencia de la vida lungareña, pero probao que va creando en cuestiones de la pesca. ¡Fuerte el aplauso para ellos! 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 ¡Fuerte el aplauso para ellos!